Pénjamo avanza, Pénjamo sigue adelante porque en Pénjamo hacemos las cosas bien. Amigas, amigos, en esta ocasión desde la escuela 8 de mayo en la colonia Miguel Hidalgo. Y desde luego acompañado de este grupo de madres de familia que acaban de recibir zapatos y sombrilla y que le dan las gracias al doctor Juan José García López, al contador público José Martínez Felipe. A ambos funcionarios, doctor, contador, reiterarles el reconocimiento de los medios de comunicación Pénjense y en concreto también del grupo periodístico suroeste de Guanajuato. Doctor, este programa, señoras, este programa es único en el estado de Guanajuato por parte de un municipio. Déjenme decirles que el doctor es el único presidente municipal que con recursos propios del municipio está llevándoles a ustedes este tipo de apoyos. Doctor. Bueno, pues este lo traemos un poquito retrasado. El compromiso era entregarlo en el mes de abril. Por lo de la pandemia nos vimos imposibilitados. Hoy los entregamos y como siempre, esperando, primero, el gusto que siente un niño. Yo también fui niño y me sentía muy contento cuando estrenaba unos zapatos. Me sentía feliz el día que estrenaba los zapatos. Ver esa felicidad en los niños. Y segundo, bueno, pues el ahorro que representa para aquella mamá. Porque aquella mamá, de alguna manera, pues ya no hace ese desembolso. Porque, miren, los que más se preocupan, más que el papá, son las mamás. No les gusta ver a sus niños descuidados. Y bueno, pues ellas ya no traen el estrés de que tengo que juntar el dinero para comprar los zapatos. Llegaron los zapatos un poquito, unos meses después, por la pandemia, pero llegaron los zapatos. Como era el compuesto. Contador, muchísimas gracias por administrar al 100, por superadministrar bien los recursos del erario municipal. Pues aquí está, contador. Bueno, eso es un compromiso del gobierno, que encabeza el doctor Juan José, en donde vamos a hacer un esfuerzo para hacer rendir los recursos. La prueba está, aquí está, es la entrega del calzado a los alumnos, a los niños que hoy lo reciben. Y bueno, pues decirles que le den buen uso, que los usen, que brinquen, que corran, que vean si salen buenos o no. Ya no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, estamos agradecidos con el doctor Juan José, que sí cumple lo que promete. Muchas gracias. ¡En Díjamo hacemos las cosas bien! ¡Ya, bravo! Hasta luego, que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maestro!